¿Cómo lo hace? Si está media hora hablando con el árbitro, ¿para qué habla con el árbitro? A ver, Diego, no lo ve. ¿Qué quiere que tiene algo con vos? No, el cargador me volvió a hacer lo mínimo, no puedo creer. No, el cargador me volvió a hacer lo mínimo, no puedo creer. No, el cargador me volvió a hacer lo mínimo, no puedo creer. No, el cargador me volvió a hacer lo mínimo, no puedo creer. Gracias por ver el video 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos! Luco, luto, luto, juega Cueno, luto, luto caja de penales. No, no, no. No, no. Sí. No, no, no. 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 Exacto, no. No voy a cobrar con lo que me dicen. Exacto. Yo tengo cobrar con lo que me dicen, escuchar a todos y cobramos todos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. ¿Y cómo voy a hacer? La otra, la otra, la otra. Yo tengo cobrar con lo que me dicen. Estoy así. ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Lo que vemos! ¡Vamos! ¡Metido! ¡Metido! ¡Vamos! 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 ¡Tomi! 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 ¡Ven, Diabo! ¡Eso, Papá! ¡Bien! ¡Para bueno! ¡Para bueno! ¡Tomi! 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 ¡Mati! ¡Mati! ¡Ven, ni la vuelta! ¡Se da el medio! ¡Mati! ¡Te pasa, Diabo! ¡Mati! ¡Adi! ¡Toma, Diabo! ¡Ah! ¡Para la pelota! ¡Metida! ¡Metida! Juego Listo ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Esa es nuestra, diabos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dobby! ¡Dobby! ¡Eh! 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 Tranquilo, tranquilo, cárreclo ¡Haz, adelante la pelota! ¡Nueve, parte toda! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Luca! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Cuidado que estaba el desarrollo solo hasta ¡Ale el camino! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!